El personaje del día en el noticiero del mediodía de Casa de Nariño en línea es el ministro de Agricultura Rodolfo Osea, porque Carlos Fernando ayer el gobierno nacional y el propio presidente de la república, varios ministros como el ministro de Agricultura, pues tuvieron una agenda muy fructífera en Quibdó, en el departamento del Chocó, donde se habló con comunidades y también se habló con los jóvenes de esa región del país. Los jóvenes emprendedores que tienen proyectos productivos en el sector agropecuario y que van a recibir beneficios del gobierno nacional. Por supuesto, también se habló del tema de que ya hoy es un decreto, el decreto 596 de este año 2021, mediante el cual se confirman alivios financieros para el sector agropecuario. Como veíamos en el informe de Natalia Dávila, son muchos los temas que se tocaron por parte de todos los ministros del gobierno nacional y queríamos preguntarle, señor ministro, como siempre, muy buenas tardes, ¿cuál es ese balance que hace usted como jefe de la cartera de Agricultura en esa reunión con las comunidades y sobre todo con los jóvenes? Bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, es lobo, dan Carlos Fernando, muy complacido de estar con ustedes en este espacio. El día de ayer hicimos un ejercicio participativo, como ha sido siempre el gobierno del presidente Iván Duque. Estuvimos con los jóvenes de Quitó, en Chocó, donde había jóvenes de diferentes municipios del departamento de Chocó, y entre muchas cosas que se trabajaron, participación política, educación, el tema de inclusión, también trabajamos el tema de reactivación segura. Y ahí el gobierno nacional ha tomado la decisión de tener unas herramientas muy importantes, como créditos con tasa subsidiada para jóvenes, para mujeres rurales, y en general para el sector agropecuario, piscícola y pesquero, para esta reactivación segura. Pero también, como ustedes lo mencionaron, poner ya en implementación la ley de alivios financieros y no financieros que fue tramitada en el Congreso de la República y firmada el 31 de diciembre del 2020 a través del decreto reglamentario 596. Ese decreto reglamentario 596, ministro, expliquémosle a nuestros seguidores en Casa de Nariño Línea en qué consiste, cuáles son los beneficios y quiénes se van a ver beneficiados con respecto a este alivio financiero para nuestros productores agropecuarios. Bueno, este decreto parte, como lo dije anteriormente, de la ley de alivios financieros y no financieros que fue tramitada en el Congreso de la República, le damos un agradecimiento al Congreso por haber aprobado esta ley que fue iniciativa del gobierno del presidente Iván Duque y que fue firmada el 31 de diciembre del año 2020. ¿Qué es lo que hacen? Las deudas que tienen los campesinos históricas al 30 de noviembre del año 2020 y que estén vencidas, que tengan seis meses de vencida a esa fecha, pueden tener un alivio donde se van a condonar los intereses corrientes, los intereses de mora y se pueden hacer quitas de capital del 80% para los pequeños productores. Pero adicionalmente a eso, si la deuda es inferior a dos millones de pesos, se puede condonar hasta el 95% de ese capital también. Esto va a permitir que muchos productores agropecuarios, nosotros tenemos en el inventario, en el Banco Agrario de Colombia y en Finagro, deudas con el Fondo Agropecuario de Garantías que pueden ser más de 250 mil campesinos que van a tener estos alivios por deudas que hoy superan un billón de pesos. Ministro, ¿qué tienen que hacer los productores, los campesinos que lo están viendo para acceder a esos beneficios tan importantes que nos está anunciando? Desde hoy pueden acercarse a las oficinas del Banco Agrario de Colombia para revisar el estado de deudas. Esos campesinos que tienen deudas vencidas, yo quiero ser muy preciso en eso, porque son los campesinos que tienen deudas vencidas al 30 de noviembre del 2020, se deben presentar al Banco Agrario simplemente con su cédula a las oficinas que tenemos en más de 840 municipios del país y de esa forma pedir que se les dé ese alivio a esas deudas que ellos tienen. Menciona usted, ministro, son 200 mil productores agrícolas, campesinos, que se van a ver beneficiados. Esto en las líneas de crédito que están vigentes y que tienen esas deudas vencidas, ¿cierto? Por ejemplo, hablamos del Banco Agrario, del PRAN, del FOSA, de las diferentes líneas de crédito. Estamos hablando de más de 250 mil campesinos, 250 mil con deudas en el Banco Agrario de Colombia, con deudas con Finagro, debido a que estos créditos han tenido fondo agropecuario de garantía y también se están haciendo importantes alivios para el PRAN y para el FOSA. Ministro, hay un tema importante que ayer lo vimos en su intervención con los jóvenes en el departamento del Chocó y usted hacía una aclaración muy importante, es el apoyo a los proyectos, y eso lo anunció el presidente de la República, a las iniciativas de los jóvenes. No necesariamente usted explicaba que tuvieran alguna vinculación con el campo colombiano, sino también con iniciativas de emprendimiento. Sí, muy importante esto. Nosotros tenemos dentro de las líneas especiales de crédito, que llaman comúnmente LEC, que son líneas donde el gobierno nacional aporta un subsidio a la tasa de interés para tener las tasas de interés más bajas del mercado, una línea que yo le hago especial énfasis, que es la línea para mujer y joven rural. Esta línea, que tiene una tasa de interés de IBR menos 1.1%, que eso hoy es una tasa alrededor del 1% para los pequeños productores jóvenes rurales y mujeres rurales, 1% anual, o sea, prácticamente es un crédito que es a una tasa de interés muy baja. Pueden acceder a esos créditos no solamente para poder cultivar y poder producir en el campo o tener una vaca para leche o ganadería de carne, sino que también lo pueden hacer para negocios que sean rurales. Es muy importante que eso sea claro. Negocios rurales, o sea, para tener una tienda en la vereda, en el corregimiento, o para tener algún tipo de actividad rural. Pero adicionalmente a eso, el Banco Agrario de Colombia creó una línea de crédito que va dirigida a jóvenes profesionales que estén entre 18 y 28 años, jóvenes que estén en último semestre de su carrera o que ya hayan terminado su carrera. A través de esta línea de crédito, que también pueda acceder a esos subsidios que dije anteriormente en la línea de jóvenes rurales, mujeres y jóvenes rurales, los jóvenes de diferentes carreras técnicas van a poder tomar créditos para proyectos, para sus sueños, que sean en el campo colombiano, o sea, que sea para un cultivo de uchuba o un cultivo de lulo, un cultivo de yuca, pero también lo pueden hacer si estos jóvenes son de carreras técnicas, como la microbiología, como la ingeniería de sistemas, la ingeniería electrónica o cualquier tipo de ingeniería, donde ellos desarrollen un proyecto que vaya en beneficio de la ruralidad. Lo explico con un ejemplo. Si un joven desarrolla un proyecto donde tiene plataformas electrónicas para logística y comercialización de productos del campo, puede acceder a la línea. Si un joven desarrolla un proyecto donde quiere usar drones para ofrecer un servicio de drones para hacer agricultura de precisión, puede usar esta línea de crédito. Y así, o sea, no es una línea netamente para cultivar o para tener actividad pecuaria con proteína animal, sino que se puede eso o cualquier tipo de proyecto que vaya en beneficio de la ruralidad colombiana. Con eso estamos buscando que los jóvenes se queden en el campo y los que vienen a la ciudad de Estudio, que vuelvan al campo. Ministro, por otra parte, ¿cómo avanza el trabajo de diálogo en los diferentes puntos del país en donde aún persisten bloqueos, sobre todo para que el sector agropecuario siga su marcha, siga entregando los productos en las ciudades y se terminen estos bloqueos? Nosotros somos muy precisos en el tema de los bloqueos. Los bloqueos son una actividad ilegal. No solamente es una actividad ilegal, sino que es una actividad que va en perjuicio de todos los colombianos. Y uno de los sectores que más se ha visto afectado con los bloqueos es el sector agropecuario, piscícola y pesquero, y en especial nuestros campesinos. A mí me da mucho dolor cuando hago las visitas al Huila, que he estado recientemente en varias ocasiones, y me encuentro con cultivadores de lulo, campesinos que tienen lista su cosecha para ser vendida en Bogotá, en Medellín, en Cali, y no lo han podido hacer. Van a perder toda la inversión de un año. Estamos hablando de muchos recursos. Tienen represadas más de 800 toneladas de lulo para ser despachadas inmediatamente. Y así, mucho alimento ha quedado tirado en la cafetera por culpa de estos bloqueos ilegales. Por eso, el pedido que nosotros estamos haciendo es nosotros respetamos la protesta pacífica, pero la protesta pacífica no es hacer bloqueos. Por eso, nosotros lo que promocionamos es el abastecimiento seguro y decimos no a los bloqueos. Pues, señor ministro de Agricultura, doctor Rolfo Osea, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí en el noticiero el mediodía de Casa de Nariño en línea. Muchas gracias a ustedes. Un saludo cordial. Seguimos trabajando juntos por el campo y desde el gobierno del presidente Iván Duque vamos a seguir en la reactivación segura del campo colombiano y de la ruralidad. Gracias al señor ministro de Agricultura, pues, importantes anuncios, Carlos Fernando, que hace el ministro. Precisión y explicación y aclaración de este decreto 596, de número 596 de este año 2021, en donde se van a ver beneficiados 250 mil campesinos del país con unas condonaciones de sus deudas vencidas hasta fecha del 30 de noviembre del año pasado, el 2020, entre el 80 y el 90% de intereses de capital, intereses corrientes, el tema de capital y demora. Una condonación tremenda. Y los alivios financieros también para los jóvenes del país, las líneas de crédito muy importantes y, pues, finalmente ese contacto que está haciendo el ministro con las delegaciones campesinas y, obviamente, ratificando la posición del gobierno nacional de cero a los bloqueos porque, pues, el país se necesita reactivar, continuar con su proceso de reactivación. El mensaje es claro, no bloqueos, ninguno. En segundos, más noticias aquí en Casa de Nariño en línea. Casa de Nariño en línea. Gobierno de Colombia. El futuro es de todos.